Bueno, señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Esta entrevista estaba pautada previamente porque hay un acontecimiento internacional en torno a este tema, que es el cambio climático. En nuestro país, el mayor organismo para el cambio climático es el Consejo Nacional para estos fines. Max Fuitz es quien lo dirige y agradezco su presencia en este programa en el día de hoy. Muy buenos días, Max. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Edith. Encantado de compartir aquí contigo y con tantas personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Max, usted es un político de años de trabajo. Supongo que en algún momento coincidió con Reinaldo Párez Pérez. ¿Es así? Es así. Compartimos en muchos momentos. Militamos juntos políticamente. Sí, en el PLD, ¿verdad? Porque usted salió del PLD. Sí, militamos juntos en el PLD. Luego estuvimos en posiciones políticas encontradas. Pero debo decir, debo decir que Reinaldo Párez, más allá de las diferencias que una persona puede haber tenido con él, yo las tuve, debo reconocer que fue un político respetuoso y no solamente un político, sino una persona, yo diría un caballero. Yo pienso que a mí me produce mucho pesar las condiciones trágicas en las que él ha perdido la vida. Y pienso, y le extiendo a sus familiares, a sus amigos, esa muestra de pesar y de solidaridad de mi parte. Sí, usted sabe que es muy... que todos los procesos que se viven, incluyendo procesos como este, son educativos en el sentido de que uno se pregunta qué es lo que nos hace mejores personas. Entonces, este es un tiempo de muchas redes sociales. Me gustaría, ¿usted cómo lo ve? Porque, obviamente, la confrontación política es un hecho cotidiano. La gente confronta políticamente. Usted es un político. Usted puede estar en una posición distinta. Están luchando por cosas, objetivos distintos, pero a fin de cuentas es por un país. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo debe ser en esa hora, que es la hora de la verdad, dicen? Porque es la hora de la muerte. Esa es la hora más cierta de los seres humanos. La hora de la muerte es la hora más cierta. Entonces, ¿cómo usted lo ve? Desde el ámbito de todos los políticos, no importa el partido en que militen, cuando este tipo de cosas pasan. Bueno, yo pienso que en este sentido, yo pienso que lo primero es respetar a la persona, respetar a sus familiares, a sus seres más próximos. Yo pienso que no es el momento de incriminaciones, en absoluto. Como digo, yo mismo tuve posiciones distintas, diferenciadas con Reinaldo Paret. Sin embargo, debatimos eso, yo creo, tanto él como yo, en un plano de altura. Y no estuvimos de acuerdo. Y sin embargo, siempre mantuvimos el uno hacia el otro una actitud de respeto, de consideración. Y por eso es que he extendido mi sentimiento de pesar hacia sus personas, sus deudos más cercanos. Este mes que termina es justo el mes para luchar contra y prevenir el cáncer. Una enfermedad muy fuerte fue la que enfrentó Reinaldo Paret Pérez. Recordar a toda la gente que esta es una enfermedad catastrófica para las personas, para muchas personas. Hay avances médicos, pero la verdad que es duro. Sabemos que es muy difícil para las personas pobres, los sectores empobrecidos, muchas veces, cuando se enfrentan a este tipo de diagnóstico. Un diagnóstico muy serio. Orientar a la gente siempre, a los hombres para sus análisis, a las mujeres también, para seguirlo de cerca. Es una dura enfermedad. Bueno, permíteme señalar, Edith, algo de carácter personal. A Reinaldo Paret y a mí se nos detectó cáncer al mismo tiempo, hace unos dos años. Incluso hoy es día 29, yo fui operado de cáncer del páncreas. Es un cáncer duro. Sí, solamente tiene un 5% de sobrevivientes. La letalidad es del 95%. Hace dos años, el 28 de octubre del año 2019, ayer hizo justo dos años, yo fui operado de cáncer del páncreas. Y 10 días después fui operado de cáncer del hígado. Y después he tenido todos los tratamientos, pero... Usted todavía está en seguimiento. No, pero sí. Pero está bien ya. No, no, estoy felizmente. Bueno, muy bien, pero lo que quiero señalar es que Reinaldo y yo, a nosotros nos tocó compartir tratamientos al mismo tiempo en Sedimat durante la fase de la quimioterapia. Él para la afección que él tenía y yo para la mía. Y a mí, bueno, he tenido que pensar en esa situación. En que realmente las circunstancias, ¿verdad?, han hecho que él tuviese este fin, lo cual, como digo, lo lamento. Y, bueno, estoy aquí, bueno, para contarlo, pero me hago absolutamente solidario de las palabras que tú acabas de expresar acerca de la importancia también de la prevención. Sí. Justamente, esta prevención se ha señalado en este mes, sobre todo, se ha centrado en el cáncer de mama. Y es muy importante porque la prevención, el hecho de hacerse los exámenes correspondientes, hasta el autoexamen, es decir, son muy importantes para poder superar, ¿verdad?, una situación que es de orden, ¿verdad?, que está inscrita, ¿verdad?, en la naturaleza. Y así es que comparto lo que has dicho, Edith. Sí, y, bueno, yo lo agradecemos a la vida que usted haya podido rebasar ese cáncer porque el cáncer de páncreas es, generalmente llega por sorpresa también, porque en el caso de los hombres recomiendan hacerse análisis de próstata, ¿no? Sí. Pero el cáncer de páncreas es un poco más difícil y usted confrontó esa situación. Y, bueno, y ahora que lo dice, compartió, entonces, esa etapa, que es una etapa muy dura, la etapa de la quimioterapia y todo eso, y que ustedes coincidían. Sí. Recibiendo el mismo tratamiento. Y justamente, es decir, en esas circunstancias, bueno, pues, éramos solidarios el uno del otro, como debe ser. Sí, porque, a fin de cuentas, en la vida, supongo, conversando sobre sus enfermedades y luego viendo los progresos que podían experimentar. Pero, bueno, ha coincidido este día que ya estaba prevista esta conversación con Max Witt, porque hay una actividad que es una cumbre con respecto al cambio climático. Hemos visto que el presidente de la República, según ha informado la presidencia, no estará presente porque quiere mantenerse en el país, digamos que de forma preventiva por la situación que vive Haití. ¿Usted podría explicarle un poco de qué se trata esta cumbre? ¿Estaba contemplado que el presidente fuera? ¿Por qué la relevancia, incluso, de que vayan los presidentes de los países a este encuentro? Sí. Bueno, Edith, debo decir que lo del cambio climático es una preocupación reciente. Reciente, porque es apenas desde hace unos 50, más específicamente 30 años que el tema ha cobrado fuerza. Sin embargo, el cambio climático que se está produciendo tiene una relevancia, una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque siempre ha habido, desde la existencia del planeta, siempre ha habido cambios en el clima. Sin embargo, por primera vez en millones de años, el cambio que se está produciendo ahora es distinto. ¿Por qué? Porque esta vez el cambio climático es el producto de la acción humana. Es un cambio antrópico, es decir, un cambio producido por antropos, el hombre, el ser humano. Y ese es el resultado del establecimiento de nuevas formas de producción y consumo en el planeta. Es el resultado del advenimiento de la sociedad industrial capitalista. Y se ha podido constatar que desde que se llevan mediciones sobre las temperaturas en el planeta, y eso fue alrededor del año 1850 que comenzó, desde entonces para acá se ha constatado que la temperatura en el planeta ha ido ascendiendo de forma sistemática, de forma gradual, y que las perspectivas que hay es que este crecimiento se mantenga hasta fines del siglo, del siglo XXI, y este hecho altera las condiciones de la vida en el planeta. Ya está produciendo la desaparición de muchas especies y pone en peligro las condiciones de existencia sobre la tierra de los seres humanos. Entonces, esto, que en un principio, en un primer momento no se percibía, comenzó a generar preocupación, comenzaron debates científicos, y ya en el año 1992, en la cumbre de la tierra en Río, ya esto se convirtió en un gran tema. Y como resultado de esa discusión, se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue ratificada por la República Dominicana y por casi todos los países del mundo. Luego, al seguir, se creó también, hacia la misma época, en 1987, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, para investigar el cambio climático desde el punto de vista científico. Y ese instituto estableció, en su quinto informe, a inicios de la década pasada, estableció que el cambio climático era, de manera incontrovertible, resultado de la acción humana, con un 90-95% de certeza. Eso condujo a que una de las reuniones periódicas de esa Convención sobre el Cambio Climático, la que se realizó en el año 2015, en París, dio lugar a que se firmara otro acuerdo, el Acuerdo de París. Y ese acuerdo debió ser revisado el año pasado, en una cumbre considerada muy importante. Pero esa cumbre no se produjo. Tenía que hacerse esa cumbre, justamente en Glasgow, el año pasado. Pero vino el COVID. Pero vino el COVID y no se pudo. Entonces, esa cumbre, esa conferencia tan importante, que no se pudo hacer, comienza el próximo lunes. Yo quiero que usted nos dé los detalles de esta cumbre, lo que va a hacer República Dominicana y lo que se espera. Vamos a ir a una pausa brevemente y tocamos este tema con Matt Witt, que dirige la comisión, o la dirección ya, ¿no? Bueno, sí. Era una comisión al principio. Bueno, se creó como Consejo, desde el año 2008. Y se estableció que ese Consejo era el que iba a fijar la política climática de República Dominicana. Debo aclarar. A veces la gente me pregunta, ¿en qué ministerio yo estoy? No es un ministerio. No es un ministerio, es un consejo que agrupa ministerios. Exacto. Entonces, hay 10 ministerios que forman parte del consejo. Y yo no soy el presidente. El presidente de ese consejo es el presidente de la República. Yo soy el vicepresidente ejecutivo. Usted es como el brazo ejecutivo. El brazo ejecutivo. Pero el hecho de que el Estado Dominicano haya decidido que sea el propio presidente de la República el que preside el Consejo para el Cambio Climático, lo que está señalando es qué rango le da el Estado Dominicano a ese tema, a esa cuestión. Así que conversaremos sobre esto. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez. Gracias a la gente que está en sintonía y que está opinando a esta hora de la mañana. Les recordamos que tenemos también un número de WhatsApp. Se lo pondremos en pantalla. Retorno. ¡Gracias!